hola amigos bienvenidos a su canal golpe maestro en estos tutoriales que llamamos tuto bachi el día de hoy vamos a hablar sobre las primeras tres actividades del bloque 1 de la materia de orientación educativa 5 el bloque 1 precisamente que se refiere a las relaciones humanas aquí tenemos la bienvenida y obviamente ustedes ya conocen un poco más la esquema del campus con su presentación el diagnóstico que es la primera actividad que debimos de haber realizado durante el transcurso de los días pasados el espacio de evidencias de aprendizaje y la agenda del curso pero vamos directamente a la actividad que es precisamente el bloque 1 relaciones humanas y armónicas tenemos aquí una breve presentación sobre lo que se entiende por este tipo de relaciones y cuáles son los propósitos del bloque construir ambientes propicios para la interacción el diálogo y desarrollo y además los aprendizajes esperados y los temas tema 1 el impacto bidimensional del ser individual y el ser social la ética ciudadana en la convivencia social y las microesferas sociales en el contexto histórico así que vamos este es el contenido del bloque lo tenemos aquí marcado si con algunos de los recursos aquí tenemos un vídeo que nos puede ayudar precisamente a entender lo que corresponde al ser social y al ser individual y el tema 2 y vamos precisamente a las actividades específicamente cada una las evidencias de trabajo vamos a la primera tarea que es tarea ser conocer en qué consiste esta actividad bueno nos pide que observemos el vídeo que tenemos aquí en el link le damos play es precisamente un vídeo de nuestro canal de golpe maestro sí de la serie de vídeos de orientación constructiva dice con la información visualizada en el vídeo y en el andamio ser o no ser es un andamio que tenemos por aquí lo vamos a mostrar de qué se trata para que ustedes lo vean el ser individual cuál es el concepto las características y elementos que contribuyen a mejor convivencia y el ser social y el ser individual viendo el vídeo es una actividad muy sencilla obviamente el ser individual se refiere a las características personales y el ser social a las relaciones que se conforman pero ese sería una relación o una situación que ustedes tienen que ir redactando poco a poco después hay que subir el andamio en pdf acuérdense que tenemos aquí dentro de los mismos tutoriales algunos precisamente en el canal de golpe maestro sobre cómo convertir a pdf aunque ustedes ya tienen una idea muy clara de cómo y revisar la lista de cotejo y enviarla esa sería la actividad número uno vamos entonces a lo que corresponde a la actividad número 2 del bloque 1 y llegamos precisamente a la segunda actividad que es tarea soy como quiero ser esta actividad consiste en revisar este texto que es la ética ciudadana por aquí lo estamos descargando para que lo vean sí aquí tenemos las características del texto es un texto muy cortito de prácticamente una cuartilla y media y después realizar un texto de word o reflexiones con base en el texto tus conductas cómo se ven influenciadas por los demás y cómo afectan tus relaciones sociales y subirla en un pdf sí muy sencilla actividad por cierto regresamos entonces al bloque 1 para ver la actividad número 3 si la actividad número 3 consiste vamos a checarla tarea debo ser más empático vamos a realizar una lección de construyete por aquí obviamente tenemos la posibilidad de verla tengan en cuenta que hay diferentes herramientas que nos ayudan a contestar las mismas actividades en construyete o que si ustedes la quieren imprimir etcétera etcétera hay algunas herramientas que nos ayudan a poderla contestar de manera este digital y con eso podemos nosotros llevar a cabo la reflexión es muy importante realizar las actividades de construyete porque esa nos van a dar una herramienta más para nuestra formación si posteriormente pasamos a la lista de cotejo si enviar nuestra actividad respondida si vamos entonces aquí a la actividad número 4 del bloque 1 que obviamente es muy sencillo también tareas hoy el resultado de hay que realizar la lectura de las microsferas sociales aquí yo les recomiendo también un vídeo que les va a ayudar bastante para la resolución de esta situación por aquí se los vamos a mostrar bueno como pueden ver aquí en el canal tenemos un vídeo que también nos puede ayudar para la resolución de la primera actividad que es de orientación constructiva que se llama las microsferas sociales aquí lo pueden ustedes revisar es un vídeo que cuenta precisamente con la explicación de lo que tenemos que hacer para esta actividad se refiere precisamente a la parte de las microsferas en las cuales nosotros podemos encontrar cierta definición y nos va a ayudar a realizar la actividad no olviden el nombre es las microsferas sociales y precisamente es en orientación constructiva en nuestro canal golpe maestro mira aquí lo adelanto para que ustedes puedan más o menos dar una revisada la verdad es que es un vídeo que está pues es más claro y en cinco minutos les puede explicar si necesitan un poquito más de información al respecto miren aquí el concepto de ser humano y las relaciones que se presentan dentro de estas microsferas sociales bueno con esto nosotros vamos a poder contestar además del texto que está este presentado si la actividad 4 del bloque 1 esta se debe entregar el 10 de octubre cada una de estas actividades obviamente tiene una fecha de entrega eso lo podemos nosotros analizar como ustedes ya saben en la agenda de trabajo ahí nos va marcando cuando tenemos que entregar cada una de las actividades vean esta presentación la verdad es que está muy bien extravecida en los parciales aquí están marcados sí y qué es lo que tenemos que entregar acuérdense que la primera semana del 6 al 12 llevamos a cabo el diagnóstico después del 20 al 26 hoy como quiero ser del 4 al 10 de octubre soy el resultado de y viene la evaluación del 18 al 24 en la semana 8 bueno acá perdón aquí vamos con las fechas 1 2 3 4 así vamos en ese orden ustedes pueden ir viendo la semana 1 2 3 4 5 y aquí están bien marcadas las fechas bueno con esto me estoy despidiendo de ustedes en este breve vídeo que tiene que ver precisamente con las primeras cuatro actividades del bloque 1 de orientación educativa 5 esto fue su tutorial tuto bachi de golpe maestro nos vemos más adelante y no olvides comentarnos hasta pronto